En el amor, en el amor, todos tenemos una estrella Porque el amor, porque el amor, tarde o temprano siempre llega Del cielo cayó una gota, a mis labios fue a parar Y en ese mismo momento, en ti me puse a pensar Yo no quería creerlo, pero veo que es verdad